Poema sacado del libro Diti Rambos Dinesiaco Solamente loco, solamente poeta Con el desvanecer de la luz, cuando ya el consuelo del rocío Se filtra en la tierra, invisible, inaudible Pues delicado calzado lleva el consolador rocío Como todo dulce consuelo, entonces recuerdas Recuerdas tú, ardiente corazón, cuán sediento estuviste De lágrimas celestes y gotas de rocío Abrazado, cansado, sediento Mientras encendas de amarilla greda Miradas malignas del sol crepuscular A través de la negra alboradura en torno a ti corrían Deslumbrantes, maliciosas, abrazadoras miradas del sol Tú, el pretendiente de la verdad Así se burlaba No, solo un poeta Un animal astuto, saqueador, rastrero Que ha de mentir Que premeditadamente, intencionadamente Ha de mentir Multicolor Enmascarado, máscara para sí mismo Presa de sí mismo ¿Es eso el pretendiente de la verdad? Solamente loco, solamente poeta Solamente un multicolor hablar Hablar polícromo de enmascarado bufón Que trepa por mendaces puentes de palabras Sobre un arcoiris de mentiras Entre falsos cielos Deslizándose y divagando Solamente loco, solamente poeta ¿Es eso el pretendiente de la verdad? No inmóvil Rígido Liso Frío Trocado en estatua Pilar de Dios No erigido ante templos Atalaya de Dios No Hostil eres a tales ejemplos de virtud Más recogido te hayas en el desierto que en los templos Audaz como los gatos Saltas por todas las ventanas Ush Y en toda oportunidad Usmeas toda selva virgen Tú Que por selvas vírgenes Entre fieras de polícromos pelajes Pecadoramente sano Y bello Y multicolor corrías Con los lascivos belfos Feliz con el escarnio Feliz en el infierno Feliz y sanguinario Furtivo Ladrón Mentiroso corrías Oh, semejante al águila Que fija su mirada largamente en los abismos En sus abismos O girar como ella hacia abajo Hacia el fondo Hacia adentro Hacia profundidades más profundas cada vez Entonces, súbitamente En vuelo en vuelo Trazo precipitado Trazo precipitado Caer sobre corderos Hacia abajo Voraz Ávido de corderos Odiando toda alma de cordero Odiando furiosamente Todo lo que parezca Todo lo que parezca virtuoso Borreguil De lana rizada Necio Con leche de oveja Satisfecho Así Aguileños Leopardinos Son los anhelos del poeta Son tus anhelos Entre miles de máscaras Tú Loco Tú Poeta Tú que consideras al hombre Tanto Dios Como oveja Desgarrar al Dios en el hombre Como la oveja en el hombre Y desgarrando reír Esa Esa es tu felicidad Felicidad de leopardo y águila Felicidad de loco Y de poeta Con el desvanecer de la luz Mientras la hoz de la luna Se desliza verde y envidiosa Entre rojos purpúreos Hostil al día Cegando a cada paso Las guirnaldas de rosas Con sigilio Hasta que se hunden Pálidas En el seno nocturno Así caí yo mismo Alguna vez Desde mi desvarío de verdad Desde mis días afanosos Del día cansado Enfermo de luz Caí hacia abajo Hacia la noche Hacia las sombras Abrazado Y sediento De una verdad Recuerdas aún Recuerdas tú Ardiente corazón Cuán sediento estuviste Sea yo desterrado De toda verdad Solamente loco Solamente poeta Vejam No 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 Gracias por ver el video.